Música Ya no me hablen de ese amor, quiero olvidarme de ella Su rostro tiene bonito y su corazón infiel No tiene nada de bueno, hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino, que no me casé con ella No tiene nada de bueno, hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino, que no me casé con ella Ahora soy muy feliz, en brazos de otro querer Que me brinda su ternura, y yo la hago con fervor Por eso amigos no me nombré, a esa mala mujer Su rostro tiene bonito y su corazón infiel Por eso amigos no me nombré, a esa mala mujer Su rostro tiene bonito y su corazón infiel Por eso amigos no me nombré, a esa mala mujer Su rostro, su rostro tiene bonito y su corazón, su corazón infiel Y vamos con ese requinto, Javier García Ahora soy muy feliz, en brazos de otro querer Que me brinda su ternura, y yo la hago con fervor Por eso amigos no me nombré, a esa mala mujer Su rostro tiene bonito y su corazón infiel Por eso amigos no me nombré, a esa mala mujer Su rostro tiene bonito y su corazón infiel 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 Gracias.